...al octavo encuentro anual Ghecho Blog y llega con la misma intención que ha llegado en años anteriores, con la intención de reunir a un buen número de blogueras y de blogueros en este mismo espacio y que entre todos y todas difundamos lo que es Ghecho, llevemos el pueblo, el municipio de Ghecho por el ciberespacio y consigamos acercar las posibilidades que tiene Internet a la ciudadanía. O sea que vamos a hacer aquí un conglomerado, un conjunto de todas estas cosas a través de diversas ponencias que se van a ir desarrollando de aquí a la una y media de la tarde aproximadamente. Vamos a arrancar esta nueva edición de Ghecho Blog con el saludo que hoy nos van a dar a la Echeche Andía, que es la directora general de Vizca y TIC y también a Maya Aguirre, que es la concejala de Comunicación, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Ghecho. Hoy disculpamos al alcalde de Ghecho, a Imanol Landa, porque está en Guernica, en la cura del Endacario Puyo, así que hoy, este año, no contamos con él, pero sí contamos con la representación del Ayuntamiento. Así que a la Echeche Andía, directora general de Vizca y TIC. ¡Eunón! ¡Eunón! ¡Ezquera! Bueno, hongi etorriak izan, beste urte bat hemen, sortxigarren urtea, etxoblokagen sortxigarren urtea, eta bosgarrena hemen. Eta agu ba, bosgarren lauz, ze azkenean, en beti izaten dugu, bueno, la torren urtean ikusten gara, eta haga izaten da. Eta gañera ba, gente da eskorekin, eta beti da, un éxito, eta regaiti le, ba, eskertu, juliole eta nike lerir, su exauzio horre urtero urtero, eta su enlana hemen ikusten garaes. Bueno, benvenidos, desde la Fundación Biscaiti, quiero agradecerles que una mañana de sábado estéis aquí reunidos en Getsoul Block el octavo año, el quinto aquí en Baquede. Que bueno, decía que estamos encantados, porque año tras año decimos que nos vemos el siguiente año, y es así, nos vemos aquí, y eso significa que esto ya se ha convertido en un rojo en nuestro calendario, que ya es un clásico y que goza de muy buena salud. Y bueno, eso es de agradecer a todos los que estáis aquí y formáis parte de este mundo, a todos los bloggers y a Miquel y a Julio, que hacen un trabajo y su gente que es de agradecer. Bueno, yo he visto un poco lo que vamos a ver hoy en la jornada y primero felicitar también a los premiados y a las premiadas, que creo que después de que hablemos nosotros, pues os van a dar un premio y felicitarlos desde aquí. Supongo que estaréis ya todos en el público. Y bueno, y luego sí quería hacer un comentario, porque viendo un poco cómo va a ir la jornada y las mesas que este año se han propuesto, pues hay una que en especial a la Fundación Biscayte y por lo que nosotros hacemos desde aquí, pues nos interesa especialmente. Y es la segunda mesa redonda que vais a hablar un poco de lo que es la participación ciudadana y la política. Y bueno, como sabéis, nosotros en la Fundación Biscayte somos de alguna manera acompañantes o socios tecnológicos, nos gusta llamarnos así, de los ayuntamientos de Biscaya en el camino hacia su modernización y al acercamiento a la ciudadanía. Es un camino que ya los propios ayuntamientos han visto claro que es una necesidad incluso para ellos el conocer lo que la gente y sus ciudadanos opinan. Y también creo que es importante la parte que hoy supongo que vais a tratar, que es la de la socialización también y el hacer ver al ciudadano lo importante que es su voz. Nosotros desde aquí estamos acompañando en este camino, como os decía, tenemos una aplicación que se llama Udala Sabaitsen, que lo que trata es, sobre los tres pilares que son la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, pues dar una herramienta a los ayuntamientos para llegar al ciudadano. Es una aplicación que es la nuestra, pero en Euskadi existen muchas más, muy buenas por cierto, y yo creo que son medios, pero que esa parte importante que hoy vais a tratar aquí, además en un acto tan dinámico como es este, y tan social y tan real, me parece muy importante esa socialización, que nosotros como ciudadanos veamos lo importante que es la voz del pueblo para los gobiernos. Bueno, dicho esto, simplemente deciros que tengáis una agradable jornada, que la aprovechéis a toque y que estamos encantados y que el año que viene nos vemos, que seguro que aquí estaremos, que contéis con nosotros y que estamos encantados de que estéis aquí. Y voy a dar paso ahora a Maya Aguirre, concejal del Ayuntamiento de Recho, que agradecerle también que una mañana de sábado esté aquí, y bueno, le voy a dar la palabra para que os den también la bienvenida. Es que le casco. Gracias. 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 Julio. Julio Usandizaga. Presidente de Internet de Euskadi. Porque queremos que los dos nos hagan un saludo y nos hablen derecho. Gracias. Venga. Julio Usandizaga. Bueno. Pues desde aquí. Sobre todo. Pues dar las gracias a Miss Caity. Que al Ayuntamiento por haber venido. También agradecer a Andestoy. Que es el que nos va a dar de comer. Y a comprar aceite de oliva.es. Que es el que nos va a dar el aperitivo o más. Entonces. Sobre todo. También a vosotros y a vosotras. Por venir. Por querer participar en este encuentro. Que nos ha hecho con tanto cariño. Y bueno. Ya terminar también la maratón de actividades. Porque vaya semanita. Llevamos. Empezamos con la Industria 4.0. El jueves en San Sebastián. Hemos pasado por la Librecon. Luego por los de la Torrena. Por los Uber. Y ya. Pues de colofón. Pues ya se ha hecho. He hecho con loja. Así que bueno. Yo creo que ha sido una semanita intensa. Bueno. Es que recasco gustillo ahí. Es que recasco. Bye. 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 Bueno. Un año más. Estamos aquí. Juntos. Cada vez. Esto va cambiando. Hay constantes. Vamos. En la siguiente edición. Prometemos. Dar una especie de chapa. A los que han venido. Una chapa física. Una insignia. Para que alguien pueda acumular. Los ocho. El año viene. Será la novena edición ya. Cinco aquí en Biscaytica. Agradecer. Muy prácticamente. A quienes. Realmente. Sois los protagonistas. Y las protagonistas que sois. Que estéis ahí sentados. Este año además. Entre. Mucha gente. Caras conocidas. Gente nueva. Que no podré. Podré mencionar a todos. Si queremos destacar. A Carla. Ya no se echa bien. Carla. No le veo en este momento. Memorias de que hecho. Levántate por favor Carla. Porque. Va a ser nuestro. Primer premio. Que hecho blog. Del 2009. Al principio. No dos premios. Pero Carla. Tiene un blog. Excelente. Que cuenta. Los orígenes. De este municipio. Y que siempre. Le hemos intentado dar. El premio. Pero. Le ha buscado. Un cierto anonimato. Que ya no. Y luego. A toda la gente. Que hace posible. Este evento. Agradeciendo. Particularmente. A Biscaytica. Este apoyo. Esta sala. Magnífica. Excusamos. A los que no pueden estar aquí. Que son muchos. Y muchas. Eh. Aquí decimos un poco. Nos falta. Uno de los troles. Tenemos un troll. Esta baby. Que lo tiene Zárate. Pero a Álvaro. No le vemos todavía. Por aquí. Eh. Esperemos que. Donde quiera que esté. Él no cuenta muy bien. Lo que es. De hecho. Lo decimos. Un evento. Sin importancia. Pero. Pero. Pero que nos permite. Una toma de contacto. Con gente distinta. Y a mí esto. Me extraña muchísimo. Porque habiendo comida. Que no haya venido. Lo de morir. Esto es muy raro. Yo perdón. Que cuando menos. Está enfermo. O ha habido un atasco brutal. Y no ha podido salir de casa. No. Llegará tarde. Me imagino. Pero. Confiemos que esté aquí. Porque él nos logra hacer trending topic también. Es que recasco a mucha de la gente. No podemos poner fotos. Esto lo hemos hecho de madrugada. Bueno. Alemania. Perinstein. Como ya se ha comentado a Light. Reciente premio. De ella. Pero. Nosotros le dimos el premio. Hace unos años. Vamos. Anticipamos a los premiados. ¿No? A Alex Cerdeño. Nuestro fotógrafo. Eh. Bueno. A Benan. A Benan Jona. Y a Mikel Jona. Nuestro más joven. Eh. Blogger. Bueno. A Mikel Estabay. Que hemos comentado. Eh. Bueno. A la gente de Civis. Aquí tenemos. Bueno. Clásicos. A John. A Teresa. A Gloria. A Gloria. A Sonia. Que si se va aquí. Participará. Aquí tenemos de nuevo a Raimundo. A Mónica. Que moderará la siguiente mesa. Carmen. Y aquí a dos personas que nos ayudan mucho. También siempre. Alex. El técnico. Y a Leire Garay. Bueno. Sabéis que ya esta fusión de derecho a blog con Internet de Euskadi es una realidad. Vamos a ir muy rápidamente. Porque lo que importa es lo que digáis vosotros. Y muy importante. Que no os distraigáis. Y tuitear. No hagáis. No presteis atención aquí a los ponentes. Podrános a tuitear. Sacar los móviles. Vemos mucha gente sin móvil. Esto no puede ser. Esto no es una clase moderna. Y. Bueno. Agradecer esta mesa inicial. Eh. La tenemos que haber puesto. Disculpad que no la hayamos puesto en su momento. Y. También. Gracias a. A. Agas, eh. También. Contamos. Con un. Otro de los. Visitantes. Y participante especial. Que es Carlos Fernández Guerra. Carlos. Eh. Sube, por favor. es un profesional reconocido por su labor como community manager de policía, de Policía Nacional. Hacer una web, perdón, un Twitter interesante de Policía Nacional tiene un mérito increíble, pero lo consiguió y ahora community manager de Iberdrola, que también ha traído... Cuéntalo tú, Carlos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un honor poder estar aquí, hoy, aquí con vosotros. Hablar de Internet, que es algo que nos apasiona. Estamos, yo creo que, muy enganchados a la red. Yo, en mi vida personal y en mi vida profesional, como veis, estoy un poco movilizado, tengo tres móviles. Bueno, solamente veis dos y el otro está aquí, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy movilizados y estamos absolutamente enganchados a la red, no podemos evitarlo. Y os hemos traído hoy para que vierais también algo que, bueno, seguimos avanzando, seguimos apostando. Me ha encantado la destra que ha puesto Miquel, con toda la razón, de dejar de distraeros y tuitear, yo creo, 100%. Por favor, pasan a mi jefe, muy importante, cuando me ven mirando el móvil, como diciendo, no me prestas atención, por favor, es importantísima esa. Y luego también, bueno, pues queríamos también mostraros que seguimos apostando y haciendo un montón de cosas. Ahora desde Vizcaya, absolutamente, no os voy a engañar, pues desde Bilbao, concretamente, pues somos una empresa, como bien se ha visto, es muy Vizcayna, muy Bilbao, y estamos también implantando todo aquello que va siendo novedoso. Hoy os traemos, bueno, pues una realidad, que son las gafas de realidad virtual, y os traemos varias experiencias para que disfrutéis. Quienes no la hayáis probado nunca, creo que os va a encantar un viaje tierra, mar y aire por el parqueólico marino, una de nuestras apuestas y innovación. No os voy a vender la moto, no os voy a dar la paliza de lo buenos que son la erigua marina y lo bueno es que nos dan fuerza con ello, cuando perdono. Pero también os recomiendo mucho que no os perdáis las piezas, pues por otro lado, manglares mexicanos, que estamos siguiendo a reconstruirlos, y que hemos ido a visitar unos, es espectacular también, vais a sentir que estáis viajando. De hecho es muy bonito, pero también los manglares, también el parqueólico marino de Inalaterra, no lo perdáis.